Música Hola, estamos en un nuevo video Tiempo que no hacía estos gameplays Yo sé que, bueno, me pasé Fueron como, como cuántos meses ¿Cuántos meses? Fueron 4, 3 meses Me tomé descanso Hice un directo de 9 horas Sí, 9 horas Ah, pero bueno Hice Reels No Reels, eso es en Instagram Los short Pero bueno, mi último video fue de Hace dos semanas O sea que, hace dos semanas, hace, no Hace dos días que no nos vemos Hice un gameplay de eventos de Fortnite Estuve bien inactivo Empecé a hacer estos gameplays hace 5 meses Y voy a seguir haciéndolo, así que Hola Facunhero Eh, ya, ya sabe El editor tiene que poner el comentario Yo aquí en medio Lo tiene que poner, o sea, en medio Como los spring El Naibo Bueno, el Naibo lo puede poner, sí El Naibo también lo pone Como meme Hola Facunhero Hola Facunhero Facundohero Bienvenido al stream Bienvenido al stream ¿Está Ceci? Muy bien Muy bien Lo que vamos a hacer es Bell Jugar estos juegos Estos modos Pero no hoy Me va a tomar Me va a tomar una hora En este caso Este día de hoy Cueste Un mes Dos meses Tres meses Cuatro meses Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Catorce Así que bueno Shadow of Heaven Misión Breve Datos Catorce Mord City Combat The Undead Embrace Tecurs Toc Un Goble This Mysteries What The Fuck Es que mi inglés Está precioso Muy bien Les dejo aquí Bueno Yo Voy a aprender Esto Hola Hola Hay un tipo Hay una señora Pero quien es ese Muy bien La dejo a la esposa Y el tipo Está feliz Pero por qué No muestra La cara El tipo Le corto la cara Tenemos un problema Ajá Un pequeño problema Oye pero Ese tipo de la gorra Ese tipo de la gorra Es que estaba sentado ahí En 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 Bueno Llevo Ahorita lo jugué Pero ahora estoy jugando Estamos jugándolo ahí Ahorita fuera de cámara Whataf Lo mataron Lo mataron Hey Lo mataron Lo mataron Lo mataron Esos los espectadores Eh Mono con apuñaladora Wow Uy pero que le pasa Lo mataron Lo mataron Oye Y lo dejaron En el piso Vean ahí Está muerto Escalta No es calta Uy Ese tipo Es como Que Mágico Hielo Uy Me da ganas De comer Hielo Ahora No Bueno Ya No Muy Bien Está dando Vuelta Como En Los Silcos Guía La Ara Diablos Diablo Diablo ¿Quién es ella? Ah Ella es como Una Bailarina De la que están En los típicos Restaurantes Esos antiguos Bueno Están Yo no sé Yo no estoy pendiente Que hacía la vida Eso Es cosa de adultos Se durmió Mira WTF Y el de la gorra El de la gorra No me ha matado El mágico Esa tipa Tienen como Una Eh Tienen Una marca Ahí están Los zombies Si Los zombies Ahí están Y a la cara Como que se están Como que se junta Después se juntan Se juntan los Un Dos Tres Cuatro Son cuatro Pues cuatro se juntan Oye El mono El de la gorra Era el mono Oh bueno Un chimpancé Se parecía un chimpancé Uy Sería un buen equipo Muy bien Comencemos Forma Del culo profesional WTF Ahora vamos Ahora vamos A abrir Espero que se haya Vamos rápido Vamos rápido Ahora si esto Eso por ahí Lo abrimos Corre Correle 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 Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Ay que que Coño 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 Wuhuuu Quiero ver esta parte Ay Coño Me toco a la puta Muy bien Puñeta Ey Muy bien Es Porque no Más Andes Corre A ver Eso se va A ver Esa marca la que Sala Allá Bajo Azul Eh Luego Eh Señor Director Señor Director Señor Director Por favor Eh Bueno David Se llama así El señor Director Eh Hágale zoom ¡Oh puñetas! Hágale zoom A eso Por un Por dos segundos Muchas gracias Este señor Director David Eh Eres muy Amable En si Ah Voy mal Oye Yo pensé Que iba a ser Un gran profesional Este me toco Ahorita Uy What the fuck Esa pistola Me acuerdo Cuando lo recorré Eh Uy Esto va Para mí Al Deja que Tenga 750 Yo creo Que así Está bien Muy bien Oye Vamos Vamos por Tres Ok Estamos Estamos Bien Estamos Bien Not As Me Tendendo Ok, vamos a subir arriba a comprar la escopeta Ya volvimos Muy bien cabrones, zombies de mierda ¿Quién tú eres? Hello, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablo? Ah, Roberto Sigue ¿Qué? Roberto, ¿qué tú haces? Mamando del viento Ah, tú eres Ryan Mi, mi, mi novia Mi, pues, futuro Exacto, futuro Ay Yo estoy jugando Black Ops 3 Sí, ¿tú tienes Black Ops 3? Tengo el 4 ¿Cómo te puso a ti? Ayúdame, si estaba, ¿cómo estaba tu ex? ¿Qué? Sí, tu ex Bien sea Yo sé ahora con la que estoy ahora Mika ¿Se llama Mika? Mika No Mike Camila No Loca No Sí, loca Bueno, si matan aquí a estos zombies De mierda Ah, que estoy jugando zombies Fescao Sí Así que Ahí voy Ahí voy Dame 20 minutos No, 20 minutos 10 10 minutitos o más Es que estoy haciendo un video para mi canal de YouTube Que lo va a mandar a editar Lo voy a mandar a YouTube ¿Qué se llama? De Nonsim PR De Nonsim Que lo voy a mandar a editar con el mejor editor que conozco ¿Qué se llama? Davi Dicho todo Si 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 Cristino Genero Si Si Y esto, mira Un pipí ¿Qué está jugando? ¿Qué está jugando Grand Theft Auto? El 3 No, con serio que tiene un live stream Una cámara Va a ser live stream ¿Yo? Sí Tengo una, pero no la uso En un video tú lo usaste Y estaba con una papa Ah Sí, ya sé, ya sé Ok, como todo un profesional Ah, pero eso fue de la computadora Empecé de Playstation Ay Buñeta Déjame sacar esto Estos zombies Hijos de puta Como tu padre Perdóname Respétalo Ay, bendito Pero qué aburrido Ahora no sé qué voy a hacer con esto ¿Qué voy a hacer con esto? ¡Oh! ¡No! Ay, curo Me duele el curo ¿Me duele las casas? Sí Dale, te espero Espérate Déjame terminar aquí Espérate Ay, puñita Muteate Muteate Por un momento Hasta que yo diga Ok, yo te doy la señal Para que te desmute Ya Ok, muy bien Como todo un profesional Vamos a coger Como todo un profesional Vamos a matar a estos zombies Caras de huevo Feo Maltillo Estamos en las cinco Ahora estoy jodido Vámonos Corra Ah, mira Puedo usar esto Muy bien ¿Para qué lo iba a hacer? Para que yo de ahí Sí Ok Voy a matar a estos A estos tipos Que ni siquiera Son zombies Corre Dios mío Este tipo va a hacer Ay, cabrón Ah Puto Puto Malo Malvado Corremos Tú Lol Corre Eh, dame ver Qué hago Me toco un tiempo Que se llama Meca Ah, lol Muteate Muteate Sí, no quiero Te muteo yo mismo Ay, no estoy Entiendo Ok Es que estoy haciendo algo Y luego hacemos Uno de Warzone Si quieren Dejete ya Dejete ya Dejete ya Después Un livestream Un livestream Sí, de GTA Warzone Si quieren Dejete ya Dejete ya Después Un livestream Un livestream Sí, de GTA Ahora, qué tipo Ahora yo no tengo Este followers Mis subs Tampoco Ah Tengo 20 Más Y de esos 20 ¡PUTÉMATE CAGAJO! Gracias Carl Train A ver Y esto Tinininin Uy, mira Pociones Un pipe Un dildo Y ese es el tipo Muy bien Y esto que Ya llegó Ah, sí, llegó Ah, sí, llegó Vamos Vamos Para mi puesto Profesional Culo Culo Ya que tengo 2000 Tenía 2000 Ah, yo soy Un profesional Culo Lo logra Todo ¿Verdad? Como dicen Como todo Culo Lo logro Todo Muy bien Voy a recargar Porque la voy a querer usar Estamos en el agua Eso es agua Amigos Para sal Eso es un bueno Ay, Dios mío Voy a abrir esto Me costó un huevo Pero bueno Corre Voy a usar esto para Allí What the fuck Oye, coño Uh, aquí hay otro Uy, esta arma la puedo usar Déjame ver qué hago aquí Puedo abrirle esto Ok, ok Puedo ver más cosas Voy a ver Ahí ya se puede Ah, pero ya pa' qué Mira, abrí esto Vamos a usarlo Como se debe A la change back Bueno, esta parte la vi en el trailer Ay, puñeta Ay, Dios mío Estos cabrones Hijos de la gran pu... Gracias, Dios mío Gracias por ver